Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, nos encontramos aquí precisamente en uno de los recintos de la Universidad Javeriana, una de las universidades más prestigiosas de Colombia. Y aquí ha sido lanzado una propuesta interesante de salsa, de música latina, música nuestra, música tropical, ensamble, tres que no se ven, tres que se escuchan. Y estamos con Germán, con Alejandro y con mi buen amigo Miguel, que hemos tenido la oportunidad de charlar en diferentes ocasiones. Ya citaba precisamente en el documental a este gran músico de Bucaramanga, de Santander, Germán Carreño, con quien seguramente comparte y todavía son amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en esta presentación, en el lanzamiento? ¿Cómo se han sentido en este nuevo trabajo musical, mi querido Miguel? Bueno, maravilloso, o sea, saber que la historia de uno puede ser contada a través de lo audiovisual. Nunca pensé que mi historia de pronto fuera a ser plasmada de esa forma. Como en agosto del año 90, Germán Carreño decide irse para Bogotá. Pasamos un tiempo difícil porque en Bogotá cuando llegamos era una ciudad oscura, gris, pasaba como lloviznando cada rato. La verdad, pensé que no me iba a mañar en Bogotá porque en Bogotá se veía mucho desorden, en las calles, el frío. Contento, agradecido con Luis Fernando, con estos grandes músicos que tengo aquí al lado, unos monstruos. Y bueno, vamos a esperar para ver qué pasa con nuestro documental, nuestra vida y eso. Y seguramente aprendiendo de la experiencia de Miguel Alejandro. Miguel tiene una experiencia impresionante, es un gran músico, un percusionista tremendo, el cual hemos compartido bien chévere y he aprendido muchísimo. Y durante lo que duró el documental, se aprende, se habla, se coge mucha experiencia de lo que él ha vivido. Se aprende mucho de lo que él nos cuenta y todo, es súper chévere. Así es, y son historias de las nuestras, de gente humilde, gente colombiana y en su caso de Cuba. ¿Es bonito desde las raíces propias de nuestra tierra sentir cómo es que se gana uno la vida en este campo musical? Pues bueno, contar, pues cada uno contó su historia. Son historias muy emotivas, en las cuales muchos de nuestros amigos se ven reflejados. O sea, con cualquiera de una de estas historias, un músico se va a conectar fácilmente, porque son como historias muy paralelas. Entonces se siente, cada músico se siente de pronto muy identificado con una o con otra o con todas las historias. Entonces, pues el documental es muy emotivo y, como les digo, cuenta historias reales, cosas que vivimos a diario y súper emocionado. Yo nací el 4 de agosto de 1983. Fue parto por cesárea, porque a mi mamá le dio preeclampsia. Casi se me muere mi mamá en ese parto. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, ella tenía 16 años, aún estaba en el colegio. Ella estudiaba en el INEM del Tunal, en Bogotá. Y, pues, cuando llegó al colegio y dijo que estaba embarazada, pues, la echaron del colegio. O sea, ver la historia de uno en la pantalla, de verdad que genera mucha emoción. ¿Ya habían tenido la oportunidad de ver ustedes tres el previo, la premier del documental? ¿O hasta ahora le dieron la sorpresa? Hasta hoy fue la sorpresa. Pues, estamos aquí los tres reunidos. Es, como les digo, es muy emotivo ver todo esto que pasa detrás, como quien dice, detrás de cámaras. Porque la gente solo se queda con lo que ve en la tarima. Pero, pues, detrás de todo eso hay una historia tremenda. Y, mejor dicho, emocionado. Qué bueno. Excelente. Un trabajo musical que arranca con cuantas canciones. El primer lanzamiento, ¿cómo se llama? Y, bueno, ¿cuánto duró la producción? Bueno, son tres canciones que Luis Fernando hace para cada uno de nosotros. Él compuso esas tres canciones. Una para Miguel, una para Mancho y otra para mí. Y, aparte de eso, también hizo unas composiciones para el documental. En total, yo no me acuerdo cuántas son. Pero, bueno, es un trabajo musical para el documental como tal. ¿Sí? Entonces, cada canción de esas cuenta su historia. Según el contexto de cada persona, ¿no? Ok. Entonces, es súper interesante. Porque tú vas escuchando la historia y por debajo va la música que Luis Fernando puso para cada uno de nosotros. Y se va sintiendo mucho más emocionante. Muy bien. ¿Cuántos músicos han participado en este trabajo musical? Porque ustedes, pues, están en el documental, están en la delantera, son los personajes más relevantes, pero sin duda alguna que, pues, hay un gran grupo detrás. Yo creo que un promedio de 20 músicos, más o menos, porque... Casi una Big Bang. Eso, al final se hizo una producción de un tema con una Big Bang. Entonces, hubo que hacerle la invitación a otros compañeros músicos, saxofonistas, trombonistas, trompetistas, flautistas. O sea, entonces, sí, o sea, la gente que aportó su grano de arena a este proyecto, hay que darle las gracias, hay que aplaudirle su apoyo a esto. Excelente. Bueno, deseándoles muchos éxitos, ¿por dónde van a arrancar la etapa de promoción? Por Bogotá, me imagino, porque aquí es donde han venido trabajando en ello. Germán. Pues, bueno, en realidad, a ciencia cierta, pues, no sabemos, pero, pues, de ese trabajo se encarga Luis Fernando. Hoy fue el lanzamiento a medios, y ya queda expuesto el video en las redes sociales, documentalensamble.com, ¿sí? Sí. Si no estoy mal. Entonces, pues, de ahora en adelante se viene una promoción fuerte, inicialmente en Bogotá, pues, es la ciudad donde estamos, pero me imagino que Luis Fernando querrá llegar a festivales con este documental, de repente, Netflix. Entonces, son muchos espacios que se pueden generar y abrir con esta clase de trabajos. Entonces, pues, echarle la bendición al trabajo y que, mejor dicho, se abran muchas puertas, no solo para Luis Fernando, sino para todos los músicos de Bogotá en general y de Colombia y exactamente el gremio Salsero. Excelente. Le deseamos muchos éxitos, Germán, y a usted, a todos sus compañeros, y que la peguen duro con estas canciones. Bueno, muchas gracias y me despido de ustedes. Muchas gracias por estar viendo esta reseña que nos están haciendo. Y los invito, si no han visto el documental Ensamble, a que lo vean. www.documentalensamble.com Perfecto. Alejandro, qué bien verlo por aquí en Colombia. Usted ya es nuestro. Muy agradecido. Se mostró usted con la tierra colombiana por la oportunidad, con su señora madre, cómo nos contaba esa historia de bonita para conseguir los alimentos para sus vecinos. La ventaja era que mi mamá, por ser colombiana, podía comprar con su pasaporte cosas en tiendas, en la que para los cubanos estaba prohibido en ese momento. Así que el negocio de ella consistía en hacer favores de comprar los insumos en las tiendas y luego llevárselo a esos cubanos. Por supuesto, ella lo pagaba en dólares y con su pasaporte, ¿no? Pero ese asunto de negociar así, eso estaba prohibido en ese momento. Así que un día la cogió la policía y la sometieron a un interrogatorio, como el de las películas, ¿no? Pero por supuesto la asustaron muchísimo y ella llegó a la casa, uff, con los nervios destrozados y... No, no, no. Muy mal, en verdad. Oterino, muchísimas gracias. Gracias. Realmente ha sido bien bonito todo el trabajo que se ha hecho con Luis Fernando. Llevo 24 años en Colombia, agradecidísimo con toda Colombia. Yo soy colombiano ya, no hay nada que hacer ahí. Y nada, invitándolos realmente a todos para que disfruten de este trabajo que es impresionantemente sabroso. Perfecto, gracias. Miguel, qué gusto volverlo a saludar y qué bueno que esté aquí con nosotros. Ya tendremos la oportunidad de hablar un poquito más extenso y comentarle al maestro Germán Carreño de este gran logro. Bueno, muy agradecido contigo por estas notas, pues esperamos que se lo disfruten, que se lo gocen. Fue un esfuerzo muy grande que hizo Luis Fernando, viajó a la costa, a Manizales. Pues digamos que se ve media hora, pero con un trabajo de mucho tiempo. Entonces espero que le saquen provecho a eso. Perfecto, son estos tres grandes músicos profesionales que han lanzado precisamente hoy el trabajo musical Ensamble, aquí en la Universidad. Javeriana, gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, ya tendremos las notas también del director de Ensamble, aquí en La Buena Salsa con OZ Producciones. Hasta la próxima. Agradecido con todos, pero en especial con ellos, porque abrieron su corazón para poder contar esas historias. DocumentalEnsamble.com, a partir de este momento se libera para todo el público, para que me ayuden a compartirlo. Y difundamos la buena música que hacemos aquí en Colombia. Muchas gracias, queridos. ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina